Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud, así es que todo mundo a bailar, échale primo Si ustedes me gustan, yo los invito, a mí me gusta vivir de noche Bro, you think you're knocking on your bedroom door, I got splinters in my knuckles crawling across the floor Couldn't take you home to mother in a skirt that's short, but I think that's what I like about it ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz ni más No soy vampiro, soy muy alegre, así nací y así en mi destino Soy pachanguero, soy tequilero, yo soy nocturno de noche viva She's an angel Only angel She's an angel My only angel My only angel I must admit I thought I'd like to make you mine As I went about my business through the warning signs And I'm meeting in the hallway every single time There's nothing we can do about it Soy me tequilero, soy tequilero Yo soy noturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desgelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Dame pizza She's an angel Only angel She's an angel My only angel Bye baby 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 Gracias.